Hola, soy el Porigualero. La historia que les contaré comienza con la respuesta a una pregunta, a la que luego se le sumaron muchas otras respuestas y voluntades para dar vida a Porigual Más. La Fundación Porigual Más fue constituida el 4 de febrero de 2014, pero es en el año 2008 cuando empieza el camino al iniciar Cultura para Todos Proyecto de Inclusión Social, orientado a trabajar en la accesibilidad de 15 museos de la Universidad Nacional de Córdoba. A partir de allí, como herramienta para sistematizar la experiencia, iniciamos el blog Cultura para Todos Museos UNC. En el año 2010, el blog se modificó para reflejar el proyecto en los museos, la accesibilidad e inclusión social en general. Así surgió Porigual Más. El nombre nació viajando en colectivo, cuando su fundadora reflexionaba sobre cómo siempre podemos sumar si buscamos la igualdad de oportunidades. Esa idea, llevada a los signos matemáticos, Por, Igual y Más, y relacionada con la premisa sobre que el orden de los factores no altera al producto, reflejaba la idea detrás del proyecto. Por Igual Más, o Por Más Igualdad, llevan a la misma idea de equidad y justicia. En 2012, inmersos en un mundo interconectado y sensibles a la importancia que las redes sociales poseen en la creación de iVínculos, es que Porigual Más volvió a modificar su aspecto, y junto con esa transformación, también amplió sus objetivos. Convertirse en un espacio de encuentro para las personas con discapacidad, sus familias, las instituciones vinculadas con la inclusión social y la sociedad en su conjunto. En el año 2013, el trabajo de extensión y el blog fueron reconocidos por la ONU Habitat como Good Practice, Buena Práctica. En el año 2014, creamos la Fundación Por Igual Más, con personas jurídicas 141 a 14. Así, dimos luz a la primera red social accesible de Latinoamérica sobre discapacidad, www.porigualmás.org, con su eslogan, Todos Sumamos. Una gran ayuda para esto la recibimos del reconocido jugador del seleccionado de fútbol argentino, Javier Mascherano, quien donó su camiseta autografiada para sortear y recaudar fondos. Además, la empresa Minder de Chile donó el software Indusite, que hizo posible la accesibilidad del sitio. En 2014 también nació el modelo de comunicación y reconocimiento legítimo de la discapacidad, el cual, a lo largo de los años, fuimos profundizando con otros miembros de la Fundación. En el año 2015, fuimos distinguidos con el segundo Premio a la Buena Práctica, por parte del Consejo Federal de Discapacidad, o FERIS, junto con la Comisión Nacional de Discapacidad, CONARIS. En 2016, la organización Sumas Fraternidad seleccionó a Porigualmás por el trabajo Concientización de los Derechos de las Personas con Discapacidad desde su propia voz, lo que permitió desarrollar la campaña Resignificar Tus Límites, Cumplir Tus Sueños, Siendo Quién Sos. A cargo de un equipo multimedial, conformado por personas con discapacidad de Porigualmás. Realizamos videos y spot con formatos accesibles que tuvieron gran persecución mediática. Ese mismo año, la Fundación ganó el primer Premio del Concurso, impulsado por el Estudio Jurídico Bonito y Núñez, para registrar la marca de Porigualmás. Con un asesoramiento del Estudio Boris, también decidimos la actual estética de nuestra organización. También fuimos reconocidos desde el Premio Abanderados de la Argentina Solidaria, lo que permitió visibilizar los proyectos y personas que trabajan en la Fundación y fue de gran impulso para futuras alianzas y cooperaciones que la Fundación fue tejiendo. En el año 2017, creamos las áreas de investigación y desarrollo y de empleabilidad. Obtuvimos la inscripción en el Registro Público de Oferentes de la Red Provincial de Formación Docente Continua del Ministerio de Educación, siendo avaladas y certificadas las capacitaciones que ofrecemos para los niveles educativos. Y ese año, desarrollamos dos grandes proyectos. Uno de Educación, que fue subsidiado por el Ministerio de Desarrollo Social, a través del cual, en 15 escuelas públicas y jardines de zonas marginales de la ciudad de Córdoba, llevamos la obra de títulos y música, El Reino de los Derechos, para niños de 4 y 6 años. El otro proyecto importante de este año fue desarrollado junto con la Fundación Irihuevidas y la Asociación Civil El Ágora, por el aporo de puntos de cultura de nación, mediante el cual realizamos un flashmob en el Paseo del Buen Pastor y la Iglesia de los Capuchinos de la Ciudad de Córdoba, para visibilizar la discapacidad. Y este proyecto fue acompañado de otras acciones, como capacitaciones, stands de ONGs, entre otros. En 2018 lanzamos la primera Agenda Nacional de Instituciones que Trabajan con Discapacidad. Además, fue un año marcado por un gran despliegue del área de Educación, llevando capacitaciones a varios lugares y ofreciendo 4 talleres artísticos inclusivos de teatro, música, artes plásticas y danza, para niños y jóvenes con y sin discapacidad. En 2019 comenzamos a desarrollar los programas Rompecabezas, Caruela, Beo-Beo, Tetris y Barrilete. Seguimos viniendo muchas capacitaciones y acompañando a docentes de diferentes niveles educativos. Además, articulamos con otras organizaciones del ámbito público, privado y del tercer sector para llevar adelante el proyecto Profesionalización de Personas con Discapacidad para la Empleabilidad, para poder fortalecer a las personas con discapacidad en su búsqueda de trabajo, con herramientas requeridas en el mercado. Para ello, las capacitamos en Marketing Digital, Community Management y Testing de Software. y las acompañamos con talleres de autoconocimiento, proyecto de vida y también a sus familias. El año 2020 estuvo caracterizado por la pandemia COVID-19, que nos desafió a repensar algunos procesos y pasar acciones a la virtualidad. Así, continuamos trabajando fuertemente por la empleabilidad de personas con discapacidad y capacitando a través de plataformas virtuales. También, bajo este formato, se siguió acompañando a los docentes de todos los niveles de educación. En 2020, también actualizamos el modelo de comunicación y reconocimiento legítimo de la discapacidad, fomentando un cambio de paradigma para pensar la discapacidad y todas las diversidades, pasar de la inclusión al reconocimiento. Todo este trabajo fue posible gracias a los voluntarios de distintos puntos del país, tales como Ushuaia, Chaco, Neuquén, Buenos Aires, Santa Fe, San Luis, Río Negro, La Pampa, Corrientes, Misiones y Córdoba. Nuestra historia nos hace ser por igual más. Nacimos de un sí que crece por la multiplicación de otros. Nacimos de un sí que crece por la multiplicación de otros.